Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 aterriza precisamente en Madrid, la capital de España, con su primera exposición oficial. Y bueno, como sabemos, a partir del 24 de marzo del año siguiente, o sea, 2023, Madrid será la primera sede oficial de la primera exposición de la Fórmula 1 en el mundo. Y bueno, y espero que esta exposición también esté acá en Santiago de Chile algún día. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la primera exposición oficial de la Fórmula 1 llegará a Madrid el año marzo del año siguiente, o sea, 2023. Y bueno, como sabemos, la IFEMA albergará la primera exposición oficial de la Fórmula 1 para el próximo día 24 de marzo del año 2023. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 hizo de manera oficial el anuncio de la primera exposición oficial que llegará el siguiente mes de marzo en Madrid, o sea, la capital de España. Y bueno, IFEMA será la sede de la primera exhibición desde entre los días 24 de marzo y 16 de julio del año siguiente, o sea, 2023. Y bueno, esta no es la primera vez que Madrid se acerca a la Fórmula 1 porque no hay ningún secreto que desde la capital de España están buscando albergar un gran premio. Y en esta exhibición será el primer evento oficial de la Fórmula 1 en la capital española. Y bueno, la apertura a esta exhibición espectacular marca un momento significativo en la historia de la Fórmula 1. Mientras el deporte sigue con su crecimiento exponencial, es vital mantener nuestra base de fans como lo más importante en cualquier cosa que realicemos. Eso es lo que declara el mismísimo Stefano Domenicali, quien es el presidente de la Fórmula 1 al respecto. Y bueno, y con esto continúa el mismísimo Domenicali. Lanzar esta exhibición internacionalmente permitirá a los fans alrededor del mundo enamorarse con la Fórmula 1 mientras nos provee una plataforma perfecta para hacer honor a la increíble historia del deporte. Quiero agradecer a todo el mundo que ha contribuido en este proyecto y ha ayudado en la construcción de esta exhibición que capturará el corazón y el alma del deporte que todos amamos. Bueno, como seamos, esta posición estará dividida alrededor de seis distintas habitaciones, cada una diseñada especialmente en colaboración con artistas, así como videógrafos y expertos en diseño. Y bueno, las habitaciones tendrán el objetivo de profundizar mucho más allá de lo que cualquier fan haya llegado a ver utilizando tecnologías y pantallas interactivas a gran escala para representar tanto el pasado, presente y futuro de la máxima categoría. Y bueno, la exposición tendrá una duración de 90 minutos que combinará espectadores, espectaculares diseños audiovisuales, momentos nunca antes vistos y piezas icónicas de los monoplazas durante los grandes premios. Y bueno, los boletos saldrán a la venta para el próximo día 1 de diciembre. Las preventas de las entradas estarán disponibles a partir del próximo día 29 de noviembre. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.